El canario de mi abuelo Un abrazo al bicho se despertaba Mi abuela lo acariciaba y dijo Esto no es cierto, él fue un bicho tan despierto Y tantos años ha cantado Pero hoy está chucharrado y tiene cara de muerto Dijo abuelo no va más, no ves que no se levanta Y mi abuela dijo canta tal vez la jaula de atrás Y lo llevó para allá, en el jaulón lo metió Con los dedos lo empujó y ella lo tocaba tanto Que él quiso buscar los cantos pero enseguida cayó Medía una cuarta o más cuando él estaba bien parado Pero hoy chiquito ha quedado casi menos la mitad Arriba un hilito está de unos pelitos marrones Ya con pocas intenciones No es igual cuando era nuevo Hoy está echado sobre los huevos pero no saca pichones Como mi abuela sabía que hay pastillas pa' que cante Dijo pa' que se levante, compra pa' esa porquería Y mi abuelo le decía no quiero que te alborote Pero si él para el cogote será vos la que se queja Porque tu jaula está vieja y no está para esos trotes Y al darle lo recetado dijo abuelo te aseguro Que está el pajarito duro que parece embalsamado Y al ver que estaba parado mi abuela con alegría A mi abuelo le decía aunque es grande como un aula Metelo viejo en la jaula que cante como otros días